La familia me ha pedido que en nombre de Alberto, que en nombre de él, de su memoria, de lo mucho que le gusta, y hablo en presente porque todavía vive, lo mucho que le gusta y lo mucho que siente el carnaval, que el carnaval en Algeciras siga. Que salga la gente a cantar y que siga la gente viviendo lo que a él tanto le gustaba. Lo hemos hablado ahora y por unanimidad, todo el mundo ha decidido que por respeto a la voluntad de la familia y en recuerdo y en honor a Alberto, el carnaval siga y que se celebre. Es la decisión de la familia de Alberto Escalona, el joven que sufrió el grave accidente en el foso del Teatro Florida durante una de las semifinales del concurso de agrupaciones carnavalescas. Una decisión que hoy el alcalde de la ciudad, José Ignacio Landaluce, en permanente contacto con la familia, ha trasladado a los representantes de todos los grupos políticos con representación en la corporación durante la Junta de Portavoces, que con carácter especial se ha celebrado este mediodía. El alcalde ha relatado que ayer acudió junto a las concejales de Feria y Fiestas, Juanaciz y Cultura, Pilar Pintora, Cádiz, donde se encontraba ingresado el joven, antes de ser de nuevo trasladado al Hospital de Algeciras al presentar ya esta mañana un estado de muerte cerebral. La andalucia ha insistido en que por deseo expreso de la familia de Alberto, que era un apasionado del carnaval, los actos previstos para el fin de semana se van a mantener, ya que tal y como resalta es el mejor homenaje que se le puede tributar. También ha respetado esta voluntad la Asociación Cultural Carnavalesca. El colectivo adoptó la decisión irrevocable de suspender el concurso, al igual que manifestaron su intención de no cantar durante los carnavales. Sin embargo, sí han cambiado de opinión en cuanto a su participación en los actos que se celebren durante el fin de semana, de manera que actuarán, según dicen, más que nunca. Yo también he recibido, como José Ignacio, el comunicado de la familia, diciéndome que por favor, que por favor, me lo han reiterado varias veces, se celebra los carnavales, que haya carnaval y que cantemos en la calle más que nunca. Porque eso es lo que le gustaba a Alberto, eso es lo que le gustaba, lo que él quería, lo que él vivía, estaba esperando todo el año para que llegara los carnavales. Esperaba de febrero a febrero para que llegara los carnavales. Y yo creo, y creemos, mejor dicho, la asociación, que mejor homenaje que celebrar el carnaval no podemos hacerle. Y más que nunca este carnaval para nosotros va a ser, como es el carnaval especial, este va a ser todavía más especial que nunca. Y desde aquí simplemente yo, mi máximo apoyo a la familia y a todo el mundo del carnaval, porque para nosotros estos momentos son bastante duros. El alcalde ha trasladado igualmente el apoyo y cariño del ayuntamiento a la familia, de la que ha valorado la solidaridad demostrada al decidir donar los órganos de Alberto. También ha agradecido la colaboración de la gerente del área sanitaria del campo de Gibraltar por facilitar numerosas gestiones estos días. Gracias. 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 Gracias.